Dentro de mis sueños estás otra vez Quiero alejarme pero no sé qué hacer Ya quemé las flores, buscando encontré Gemas del pasado queman toda mi piel Cada luna cuenta presagios del ayer Las revelaciones nebulosas veré Cada instante tuyo vibrando encontré En ese dibujo que me mira en la pared Despertar ese diluvio me reconconfirmó Y ahora solo miro al mundo y me espanta tanto dolor Y las cosas que te dicen que solo pasan así Y como me das coincidencias, el bien lo conocí Sal de mí, sal de mi ser Sal de mí, sin soños descansar intentaré Sol de ti, sol de tu piel Luna fría que me atrapa y me enrosca otra vez Sal de mí, sal de mi ser Sal de mí, sin soños descansar intentaré Soy de ti, sol de tu piel Luna fría que me atrapa y me enrosca, y me enrosca otra vez Sí Luna fría que me atrapa y me enrosca otra vez ¡Gracias por ver! Dentro de mis sueños estás otra vez Quiero alejarme pero no sé qué hacer Ya quemé las flores buscando encontré Gemas del pasado queman toda mi piel Despertar ese diluvio me recontra enfermo Y ahora solo miro al mundo y me espanta de tanto dolor Y las cosas que te dicen que solo pasan así No como menas coincidencias El infierno conocí Sal de mí, sal de mi ser Sal de mí, sin sueños descansar intentaré Soy de ti, soy de tu piel Luna fría que me atrapa y me enrosga una vez Sal de mí, sal de mi ser Sal de mí, sin sueños descansar intentaré Soy de ti, soy de tu piel Luna fría que me atrapa y me enrosga otra vez Sal de mí, sal de mi ser Sal de mí, sin sueños descansar intentaré Soy de ti, soy de tu piel Luna fría que me atrapa y me enrosga Y me enrosga otra vez Una vez Una vez Sal de mí, sal de mí Sal de mí, sal de mi ser Sal de mí, sal de mi ser Gracias por ver el video.